Hoy os enseño algo muy grande, aquí lo tengo, el Wave Mic Arm de El Gato. ¡Comenzamos! ¡Hola a todos Geekers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Las Cosas Geek. Sí, el canal secundario de Las Cosas Retro, mi canal principal. En este canal analizo tecnología actual y gadgets y cosas modernas. Y en mi canal principal, tecnología retro. Si quieres ir a verlo, ve a echarle un vistazo que seguro que encuentras algo que te gusta. Hoy estamos analizando un producto de la empresa de la marca El Gato. Y es este brazo de micrófono, el Wave Arm Mic, que la verdad es que ha supuesto un gran cambio en mi setup y una gran comodidad. Todo se ha dicho de paso así a lo primero. Para entrar en profundidad, lo que vamos a hacer es hacer el unboxing para que veas todo lo que incluye. Y luego te voy a enseñar cómo ha sido el proceso de montarlo, porque la verdad es que hay algunas cositas que quiero que tengas en cuenta si algún día te apetece comprarlo. De hecho, si te apetece comprarlo, te dejo un enlace de compra directo en la descripción de este vídeo, porque ese enlace muchas veces tiene descuentitos. Así que no damos más vueltas, vamos directamente al unboxing. Aquí tenemos esta super caja, que no me cabe en plano, de este brazo de micrófono de El Gato. En el lateral pone todas sus características y en el otro lateral todo lo que incluye esta caja. Que vamos a ver enseguida y te voy a explicar qué es cada una de las cosas. Abrimos la caja. Y lo primero que nos encontramos es un manual de instrucciones bastante escueto, la verdad, pero muy bien explicado todo. Esto primero que he cogido es un contrapeso. Y como veis, es de metal y es bastante duro. Este es el gancho que hace que se coja el brazo a tu mesa. Y también es de metal. Esto es un palito extensor para darle más altura. Y en este sobrecito tenemos los adaptadores que vamos a necesitar para adaptar cualquier micrófono a el Wave Arc Mic de El Gato. Y aquí tenemos esta advertencia porque puedes abrir el velcro y pillarte los dedos, ya que viene a presión para que no se abra durante el transporte. Esta es la rótula que puedes girar hacia cualquier lado y que se queda muy estable cuando le enganchas la palometa. Y es un brazo que viene recubierto con un lateral de goma y con unas carcasas de plástico. Abrimos el velcro con cuidado de que no se abra de golpe. Y aquí podemos ver la rótula robusta que tiene. Bueno, pues esto es todo lo que incluye este brazo Wave Arc Mic de El Gato. La verdad es que viene con todo lo necesario para que tengas el micrófono que tengas, puedas adaptarlo fácilmente y quede, pues, súper bien, como estás viendo en este caso. Esto ya es un spoiler, ya que lo estás viendo montado, pero te voy a enseñar cómo lo he estado montando y las cositas que he tenido en cuenta a la hora de hacerlo. Vamos a verlo. Bueno, pues os enseño un poquito el setup. Aquí tengo la zona en la que grabo los unboxings, ¿vale? Es donde acabo de grabar el unboxing del brazo de El Gato. Luego pues tengo cacharros, proyectos a medias, cosas por aquí. Y mi micrófono, que es el que uso, es este. Es el PodMic de Rode, que pesa bastante. Que mi anterior brazo no lo aguantaba muy bien. Estaba en un brazo que su base cabía aquí, en un agujero de estos de pasar cables de las mesas, ¿vale? Pues el nuevo del Gato, que es este. Por aquí no entra ni de lejos, ¿vale? Porque es muy grande y es mucho más robusto que el anterior. Si lo comparamos con el anterior, es este. Este es el del Gato, ¿vale? Y este es el que trae cualquier soporte de estos chinos que venden en Amazon o en cualquier sitio. Este sí que me cabía por aquí, ¿vale? Y se enganchaba ahí. Pero este no, así que tengo que buscarle una nueva ubicación. Así que dejadme que le eche un vistazo y ahora os enseño cómo lo he hecho. Vale, además de esto, mi escritorio tiene la siguiente. A ver, mirad, aquí abajo tengo un cerrate, aquí otro cerrate, un ventilador para no morirme. Pero aquí tengo la mesa y justo en la mesa aquí hay un hierro que pasa. Y entre el hierro y el borde, a ver si lo veis, aquí se ve. Hay como un centímetro. Entonces tengo que ver si esto entraría bien cogiendo el trozo de hierro que hay abajo. Voy a ver, voy a ver. Bueno, a ver, provisionalmente lo he puesto aquí, ¿vale? Y aún tenemos el extensor este para que veáis hasta dónde llega. Llega hasta aquí. Hasta aquí llega. Y se puede mover todo lo que queramos. Y aparte se puede levantar más poniéndole el extensor. Mirad. Quitando esto, ponemos el extensor y aún podemos hacerlo más alto. Pero más alto, que llega hasta... Yo soy así de alto, de pie. Entonces, ahora veré si lo dejaré aquí o lo pondré por detrás del escritorio, detrás de los monitores. O a ver qué hago. Vale, pues el micrófono que yo uso es este, el PodMic de Rode. Y tiene esta rosca, ¿vale? La rosca gorda, ¿vale? Como la llamo yo, que es la de 5 octavos de pulgada, ¿vale? Vale, pues esta rosca no entra en el Wave Arm del gato. Y por eso tienen a bien traernos este paquetito que contiene diferentes adaptadores. Entre los que encontramos este, el de 5 octavos, que lo adapta a su tamaño, ¿vale? Entonces, simplemente tenemos que poner nuestro micrófono con su adaptador. Apretarlo un poquito con un destornillador. Y ya tenemos el micrófono adaptado a la rosca del brazo del gato. Y ya podemos adaptarlo dándole unas cuantas vueltas a su nuevo bracito de micrófono. Que además también tiene esta rosca para ajustarlo por si no te llega hasta el final. Lo puedes ajustar con esta rosca, ¿vale? Vamos a ver hasta dónde llega este podmic. Si llega hasta el final, pues bien. Y si no, lo ajustaremos con la rosca secundaria. Vale, pues ha llegado. Voy a ajustarlo bien. Porque para eso necesito las dos manos. Vale, pues definitivamente se queda ahí por ahora. No sé si luego lo pondré por detrás de ese monitor, o por detrás de este, o por esta zona donde tengo los discos duros. Pero por ahora, aquí creo que es un buen sitio. Porque además yo me pongo aquí delante. La webcam también del gato la tenemos aquí. La facecam. Tenemos la lucecita de Logitech. Y el micrófono aquí. Apuntando directamente a la boquita de el nene. Y nada, aquí puedo moverlo. Mirad, mirad qué maravilla. Puedo subirlo. Sin miedo a que caiga. Puedo bajarlo. Llevarlo adelante. Más adelante. Atrás. Girarlo así, girarlo asado. Traérmelo. Cuando vaya a jugar, que me gusta quedarme un poco más alejado de la cámara. Me lo puedo traer para acá. Para arriba. ¿Vale? Y encima el interfaz de audio lo tengo aquí. Que es un Tascam de grabación en cámara. Pero también lo uso así autónomo. Para el micrófono. Y lo mejor es que me lo puedo poner de esta manera. Y no me molesta para ver los datos del chat y todo eso en este monitor. O sea que, por ahora, bien. No sé si dentro de un tiempo lo cambiaré para que el micrófono caiga desde arriba. Pero por ahora, así. Me parece perfecto. Vale, ya he conectado el cable y me he dado cuenta de que aquí tiene esta parte de goma que os he dicho antes. Es un pasacables. Y no lo sabía. No me había dado cuenta. Vamos a encender la luz. Ahí. Porque esto... A ver si puedo enfocarlo ahí. Esto se levanta. Y por ahí pasas tu cablecito. Y luego lo cierras. Tal que así. Pasamos el cable. Tu, 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 tu. Y se queda todo súper bien. Voy a pasarlo y ahora os enseño cómo queda. Vale, aquí ya tenemos el cable conectado. Le he puesto aquí el velcro. Un velcro para que se agarre mejor. Y todo el cable pasadito por aquí dentro, por aquí dentro, por aquí dentro. Por aquí. Por la rótula esta. El cable se ve un poquito. Pero vuelve a entrar cuando entra a este brazo. Hasta aquí. Sale por aquí. Y aquí le he puesto este pequeño velcro. Y aquí otro para sujetarlo. Y que no quede el cable volado por aquí. Vale. Entonces, así estamos. Así queda el PodMic con el bracito Wave Arm de El Gato. Y la verdad es que queda muy limpio. Muy funcional porque lo pueden mover como quieras. Y nada. No sé si se quedará ahí, como ya os he dicho. Pero por ahora me parece muy bien. Muy bien como queda. Le he puesto el extensor para que quede más levantadito. Y nada. Te voy a contar mi opinión. Bueno, pues eso es la aventura que he vivido montándolo. Aventura, entre comillas. La verdad es que es un stand de micrófono muy estable. Muy robusto. Se siente de calidad. No como los que he tenido hasta ahora. De estos chinos de Chichinabo. Y la verdad es que es muy cómodo. Es muy cómodo poderlo mover hacia arriba, hacia abajo. Traérmelo para acá. Llevarlo. Que necesito trabajar en esta mesa. Ahora me oiréis mal. Pero lo puedo quitar de en medio. Me lo puedo traer. Lo puedo bajar. Lo puedo subir. Puedo hacer lo que quiera con él. Sin miedo de que se descuajeringue el brazo. Cosa que tenía mi anterior brazo. Del que iba a hacer un vídeo. Pero creo que ya no. Porque grabé el unboxing. Lo grabé todo. Pero no. Esto es calidad. Esto la verdad es que los precios que tienen los productos de El Gato. No son ajustados. Son bastante altos. Pero la verdad es que lo que estás pagando. Es lo que estás recibiendo. Estás recibiendo un producto de calidad. Aquí en este canal ya hemos analizado otros productos de El Gato. Como por ejemplo El Gato Facecam. Que es la cámara por la que me estáis viendo en estos momentos. Si quieres ver la review de la Facecam del Gato. Podéis ir a la descripción de este vídeo. Y os dejaré un enlace para que vayáis directamente a verla. Y nada. Si te ha gustado este vídeo. Déjame un like. ¿Ves? Ahora le he dado un golpe y no se ha notado casi. Déjame un like. Suscríbete a las cosas geek. Vete a las cosas retro. Y suscríbete también. Porque seguro que te gusta algo de lo que hago allí. Y comenta. Comenta que te parece este producto. Si tienes algún producto del Gato. Y si has usado otro tipo de stand de micrófono. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego geek! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.